Y desde esta ciudad de Lawrence, Massachusetts, me encuentro para compartir con ustedes en este programa Iglesia en Salida, lo vivido en la visita de nuestro arzobispo Monseñor Francisco Osoria a esta ciudad, en apoyo a la radio católica que le invitó y le pidió para una cena y ayudar con los fondos y los gastos de este proyecto de evangelización a través de los medios de comunicación. Y luego de venir del Congreso Eucarístico de Ecuador, pues quiero compartir con ustedes algunas de las imágenes y de los momentos que vivimos aquí con nuestro arzobispo Monseñor Osoria. Y bueno, en esta ciudad de Lawrence, donde viven muchísimos dominicanos y en el techo de esta parroquia que nos acoge, San Mary of Asunción, Santa María de la Asunción, aquí en esta ciudad, pues comparto con ustedes un pequeño resumen de esa visita de Monseñor Osoria. Bienvenidos sean todos a este espacio Iglesia en Salida. Soy Giovanni Crawinkel. Bueno, y me encuentro ya aquí con José Rodríguez de la Radio Católica. Estamos en la parte lateral de este hermoso templo San Mary. José, qué bonita iglesia tienen ustedes aquí, su parroquia. Sí, Santa María de la Asunción, aquí en Lawrence. En Lawrence. Fundada hace unos 160 y algo de años. Sí, sí, sí. Fue una parroquia de Agustina originalmente, ¿no? Y aquí, todo el tiempo acá. Y ya desde, vaya, creo que desde 2019, está aquí Padre Israel Rodríguez, aquí como párroco de esta hermosa parroquia. No, maravilloso. Y he podido incluso subirme al templo para poder mirar. Bueno, me permite, eso me molesta. Estamos aquí afuera. Sí. ¿Me permite ponerme esto? No, tranquilo. Yo por suerte, mi cliente de Óptica Isa, se ponen oscuros solos. Bueno, José, nosotros hemos venido aquí, en la vida hemos venido, con esta visita de nuestro exobispo Monseñor Osoria. Cuando yo me enteré de que venía a Lawrence, ya me lo había dicho Teófilo el año pasado. Y luego nos dimos cuenta que, a continuación de su participación en el Congreso Eucarístico Internacional de Quito, estaba ahí, a pocos días. Así que me vine desde Quito para acá, de vivir esa experiencia también con él, a vivir esta otra experiencia del arzobispo de Santo Domingo en Lawrence. Y lo maravilloso fue que vino a apoyar un gran proyecto de comunicación, que para nosotros los comunicadores, pues, nos hace sentir aludidos. Yo me sentí aludido al saber que venía a apoyar la radio católica, que ya habíamos estado aquí el año, en meses pasados, cuando mis padres estuvieron aquí, y que venía a apoyar a la radio católica. Cuéntanos un poco cómo se dio eso de que el arzobispo de Santo Domingo se conectara con la radio católica. Por medio a nuestro amigo y también parte del equipo de la radio, Teófilo Aracena. Teófilo es de allá de la misma ciudad, la región donde el Monseñor lo conoce hace muchos años, también conoce a un hermano de él, también. En fin, y él propuso, él trajo la idea de que venga por acá Monseñor a una visita pastoral, aquí en el área, y se dio, pues, el año pasado, pero por el asunto de salud, el Monseñor no pudo venir acá, y ya se propuso para ahora. Y sí, definitivamente, fue una bendición por acá tener a Francisco Osorio, en esta visita, como tú dices, estaban allá en el Quito, Ecuador, en el Congreso Eucarístico Internacional, y fue una gran bendición que después de estar por allá en ese evento tan importante para todos los católicos, estuviera por acá, luego, con ese baño de santidad, eucarística, nos visitar, estuvieron honrados, honrados desde que todo un tiempo después de una jornada agotadora por allá, y un viaje largo, estuviera aquí con nosotros. Entonces, ustedes le hicieron la propuesta de que viniera a hacer una, este, ¿cómo se llama?, un encuentro que también pudiera aportar fondos para el mantenimiento. Cuéntanos un poco, entonces, ¿qué es Radio Católica?, ¿cómo se inicia?, y lo que hace en ese trabajo, esa labor de evangelización a través de los medios. Sí, la emisora empezó, bueno, empezamos con media hora en las radios, en la radio secular, en 1990, Benny Espaillat y doña María Collado empezaron ese proyecto, y aquí, luego de ahí, poco a poco, llegamos hasta 8 horas a la semana, siempre con la misa los domingos, que se transmitía, y luego de un tiempo, ya llegó el momento en que aquí la Comisión Federal de Comunicaciones ofreció, o abrió la ventana, digamos, para que hubiera licencias para operar emisoras FM a entidades, como la iglesia, etcétera, etcétera, y ahí entramos nosotros con la anuencia del cardenal Sean O'Malley, en aquella vez, empezamos en el 2013 esa petición, ese proceso, él nos ayudó en el proceso, y en el 2016, ya la emisora se inauguró en mayo 14 de ese año, y la operamos y la administramos, bueno, consagrados y laicos, quise decir, y la diócesis, la supervigila, digamos, nos supervisa y rendimos cuentas, pero a ellos todo tipo de cuentas, tanto lo que hacemos en cuanto a programación como también en lo económico, ¿no? Sí, administrativo. Lo administrativo, sí, gracias. Entonces, realmente, la emisora es totalmente operada por nosotros, por un comité que es dirigido por sacerdotes, laicos y diáconos igualmente. Es un acuerdo que hacen las diócesis con estas entidades, digamos que son privadas católicas, pero que la iglesia acompaña, supervisa, eso es para mantener la sanidad de la institución católica, y que no se aleje nunca de la doctrina, de la línea pastoral que llevan las diócesis, es una sabiduría de la iglesia, y también a nosotros nos hace bien, a los comunicadores, pues, estar en comunión con los pastores. Por lo que decía Monseñor Osoria aquí, me encantó en esta visita, Monseñor, que es un especialista de la pastoral, y que pudiera centrarnos en eso. Entonces, la radio, pues, está presente 24 horas ya. 24.7, ya. 24.7, qué alegría. Está en la FM, aquí en Lorenz, es en qué... FM, 98.1 FM. 98.1 es la frecuencia aquí. Correcto. Abarca todo lo que llama el Valle del Merrimack, y el sur de New Hampshire, alguna ciudad de New Hampshire, y toda esta área, en la radio convencional, pero ya también estamos en internet, tenemos aplicación propia, y nos escuchan de todos Estados Unidos, de varios estados, incluso fuera de aquí. Y el sábado, cuando estaba allá Monseñor, yo fui al computador, y había gente conectada, no solamente por acá, en Alemania, y en varios estados aquí, de la Unión Americana, sino también había alguien en Suecia escuchándonos. Mira eso. Esa es la comunicación de hoy, José. Exactamente. Y cada vez llegamos más lejos en ese sentido, y me gustó que ustedes plantearan un crecimiento, madurar el proyecto, mantenerlo, que no es nada fácil. O sea, yo le vivo diciendo a la gente con nuestros medios, Vida FM y Televida, y ABC, señores, un montón de dinero, es un esfuerzo detrás de cámaras, detrás de micrófonos, hay todo un equipo de personas, para que ese audio llegue hasta usted, y necesitamos realmente ese empuje económico, pero también apoyo moral. Claro. Aquí nosotros nos sostenemos de donaciones de comerciantes. Pasamos a anuncios, ¿no?, como hacen ustedes allá, Vida FM. Yo estuve en Radio ABC el año pasado. Sí, sí, qué alegría. Vi al padre Kennedy, a... Eduardo Payano. Eduardo Payano, correcto. Y todo nuestro equipo ahí. Saludazo a nuestro hermano Eduardo. Por supuesto, claro, claro. Y entonces, aquí también nos sostenemos de anunciantes que patrocinan la programación. Es diferente allá. Aquí las emisoras, en fin de lucro, estamos regidos por unas leyes muy diferentes a dominicanas. Hay que basarse en ciertos segundos de anuncio, ciertas cosas que no se pueden decir, como las seculares, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ahí vamos y la gente hace donaciones igualmente espontáneas. La gente hace donaciones. Hacemos eventos, hemos hecho conciertos, retiros, escenas, conferencias, en fin, profundo para la radio. Bueno, pues nos alegramos mucho y cuéntanos un poco en resumen esto que vivimos con nuestro arzobispo por aquí. ¿Qué tal te sentiste como organizador de tener a Monseñor Osoria, arzobispo primado de América, compartiendo con los hermanos dominicanos? Claro que sí. Fue un trabajo de equipo el que hicimos realmente. Monseñor Osoria viene aquí a la ciudad de Lorenz, nuestro arzobispo primado de América, en un encuentro con la comunidad dominicana, con estas parroquias, pero sobre todo con la radio. Cuéntanos un poco la experiencia de esta visita de él aquí, cómo te sentiste tú como organizador y todo el equipo. Bueno, el equipo, eso te iba a decir, siempre tienes que ver a alguien que coordine, que coordine. Claro. Hay todo un equipo que apoya esta labor. Sí. Tanto en la radio misma, gente, hay que... Oye por los micrófonos, por nosotros que están tras los bastidores, como dices. Los técnicos, todo eso. Hay todo un equipo que trabaja en todos los sentidos. Y también para el mismo evento, también hay gente que trabaja con hormiguitas, como decimos. Tú ves, alguien presenta, pero detrás de eso hay todo un equipo que apoya. Y ciertamente fue de gran bendición esta visita de Monseñor. Hubo eventos, por ejemplo, empezamos con lo que fue la cena conferencia, ¿verdad? Que se llevó a cabo en el Santuario Santo Rosario, Santuario Santo Rosario, que están ahí los padres franciscanos. Sí, correcto. Y fue una cena conferencia, el tema fue viviendo en esperanza, ¿no? Y ahí él nos habla de esas tres virtudes teologales, haciendo hincapié en la esperanza. Cómo nosotros debemos mantener... Nos dio una catequesis, pero al mismo tiempo nos afincó, nos llevó, digamos, se enfocó en ese punto de la esperanza. Y la gente se quedó muy complacida. Ahí fue un público diverso. Incluso, recuerda, llegó la señora evangélica, abogada, que ayuda la emisora, que la patrocina, hace donaciones. Y tenemos ese apoyo de hermanos protestantes, tanto como oyentes, como hay donaciones. Mira eso. Los pastores hacen donaciones y escuchan la emisora. Incluso me preguntaron allá cuando fui a la ABC, ¿cómo ustedes lo hacen? Bueno, no atacamos a nadie. Despertemos la fe con firmeza y también llevamos una calidad, llevamos calidad, música de calidad, mensajes de calidad. Hacemos cadenas con EWTN, pasamos la misa de Radio ABC y también la que hacen en la parroquia de Padua. En la parroquia de Padua, en Gascuet. Padre Kennedy Rodríguez. Padre Kennedy, exactamente. Entonces, defendemos la fe, la firmeza, pero el asunto es que también es la única emisora cristiana de ese área. Exacto. Es la única. Y de valores humanos. Nadie más que la Iglesia José entiende al ser humano. Se promueven esos valores. En fin, que es un público diverso, música, cena y todo eso. Informaciones, porque dan la temperatura, la situación del día, el clima. Exacto. Todos esos datos que permiten que vivamos un poco más tranquilos. Exacto. Y en esa cena hubo también ese mensaje de esperanza de Monseñor. Al día siguiente. No, espera. Fue también objeto de un reconocimiento por parte del senador. Ay, sí. Eso fue muy llamativo. El senado de Massachusetts le hizo un reconocimiento a Monseñor. Sí, exactamente. De parte del senador, ¿cómo se llama? Pabel Payano. Pabel Payano. Nos dio su tarjeta y quedamos para el próximo viaje a hacer una entrevista con él. Sí. Dominicano. Dominicano. De origen dominicano. En fin, entonces, al día siguiente, pues, visitamos, fue a la emisora, compartiendo con él una entrevista con el Padre Alonso Macías. Él es el Padre Alonso Macías, nuestro director espiritual. Correcto. Padre mexicano. Bueno, entonces, ya luego visitamos ese lugar que se llama Mi Casa, que es un lugar de entretenimiento y diurno para personas ya mayores de edad. Entonces, ahí, ese día, hay una festividad, compartió un poquito. También visitó. Bueno, pero qué tal, espera, si vamos a ver esas imágenes. ¿Qué te parece si vemos esas imágenes y las palabras que Monseñor Osoria dijo allí en mi casa? Claro. Y yo me acuerdo que él decía, esta es mi casa. Vamos a escuchar lo que Monseñor Osoria saludó, esta casa de nuestros hermanos de mayor edad. Que para allá que vamos tú y yo, José. Buenos días. Buenos días. Qué bien. Bien, aquí estamos para darle un saludo a todos ustedes, la familia de mi casa. Los que, los envejecientes que vienen aquí y que pasan su día en su casa, en familia. Y a todos los que han venido para este pasadía bailable, ¿verdad? Porque están bailando, ¿eh? Para pasar esta convivencia durante este día. Realmente me ha impactado. Estoy muy contento de pasar por aquí, de que hayan incluido en el itinerario de visita, mi visita aquí en Lorenz. Estoy contento de ver esta experiencia. Nosotros trabajamos con los envejecientes en el país, en la República Dominicana. Tenemos distintos hogares. Hay muchas experiencias. Y para mí es muy importante conocer aquí esta experiencia, conocer mi casa. Le deseo muchas felicidades. Le deseo que vivan aquí como hermanos, los que vienen aquí, que sean familia, que sean como hermanos. Eso somos nosotros, los hijos de Dios. ¿Verdad que somos hijos de Dios? Y como hijos de Dios, entonces somos hermanos. Señor, derrame su bendición sobre todos los que forman parte de esta familia, de mi casa. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No podemos dejar de mencionar y de dirigirnos a la madre. Nuestra madre María, Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Felicidades. Don Wilfredo, gracias por recibirme. Hola Giovanni, adelante. Gracias. Bienvenido a la Casa Chica de la Palma Grande. Hola. Ateneo Dominicano es un proyecto que nace de la cabeza de dos damas de aquí de la ciudad. Una, Jenny García y la otra, Argentina Cruz. Quien les habla es Wilfredo Peralta, dominicano de la ciudad capital. Orgullosamente el azayista, ingeniero electromecánico y asentado en esta ciudad por 11 años. El origen de Ateneo Dominicano se remonta al año 2019, cuando comienza a dar sus pasitos, sus pininos, y entonces comienzan sus actividades. Hoy en día, Ateneo Dominicano está trabajando sólidamente, tratando básicamente con su misión, que es difundir el arte y la cultura dominicana en todas sus manifestaciones. Sin embargo, Ateneo también tiene una misión de unificar la comunidad a través de sus actividades. Celebramos las fechas y efemerides patrias. Se hacen publicaciones de libros aquí en nuestro salón. Y también se hacen actos líricos, por ejemplo, tardes de poesía, tardes de canto y noches de canto. Durante los veranos, tenemos una dinámica que denominamos Bohemian Sunset, que es que cada jueves, en esta plaza que está frente a nosotros, dedicamos a la comunidad una presentación artística totalmente gratuita. Este año tuvimos 10 emisiones de esa dinámica, en la que contamos con rock en español, con que contamos con mariachis, tangos, jazz y música dominicana. El alcance nuestro se ha acrecentado porque ya todas las otras comunidades convergen aquí y de hecho ya tenemos un comité internacional que ayuda a Ateneo en sus labores. Un comité formado por Leida, formado por Cencina. Tenemos mucha gente que está trabajando de diferentes nacionalidades que convergen con nosotros y podemos seguir haciendo el trabajo de difusión de la cultura. Este último viernes 20 tuvimos una dinámica, una actividad que ya va en su segunda temporada, que se denominó Café y Tabaco en la Cultura Dominicana, donde tuvimos 7 expositores tabaqueros, 6 de la República Dominicana y uno de Nicaragua. Por lo menos 4 de ellos vinieron desde nuestro país a hacer esa exhibición, por lo que la connotación de Ateneo Dominicano cambia, porque también además de difundir arte, cultura y amenidades, pues ya tiene una dimensión, vamos a decir, de promoción de exportaciones, que es un asunto importante también para apuntalar, vamos a decir, la entrada de divisas a nuestro territorio. Como tú ves, este lugar que yo he bautizado la Casa Chica de la Patria Grande, es de los pocos museos costumbristas que existen fuera de la República Dominicana. Aquí podrán ver, como también lo vio Monseñor Francisco Soria, todas las curiosidades y todas las cosas interesantes que muchas veces se han perdido en la memoria nuestra, pero que permanecen en nuestros corazones. Cosas que tienen que ver, objetos que tienen que ver, tanto con nuestra cultura rural, como también, vamos a decir, con nuestra cultura urbana, de décadas atrás. No dejamos de exaltar los símbolos patrios, y entonces también tenemos, pues, las imágenes de nuestros padres de la patria. También no podemos olvidar nuestra historia reciente, donde tenemos una galería de combatientes constitucionalistas que vivieron aquí en Lawrence y que todavía, afortunadamente, algunos de ellos, pues, viven y conviven con nosotros en actividades que hacemos durante el mes de abril, conmemorando la guerra patria de 1965. Este movimiento necesita del apoyo de mucha gente, y, de hecho, recibimos apoyo estatal de la legislatura estatal y también de la alcaldía, en cuanto a la parte de apuntalar las finanzas de esta organización. Sin embargo, el empresariado dominicano, los hombres de la empresa dominicana que están aquí en la ciudad y que han hecho camino, pues, también nos ayudan. Nos ayuda Gourmecindo Frías, nos ayuda Ramón Quesada, nos ayuda Luis Arias, nos ayudan los esposos de la Agencia de Seguros. Y toda esa gente, conjuntamente con nosotros, pues, hacen que esto pueda ser posible. Además, y es importante saberlo, cada dólar que recibe Ateneo Dominicano, por vía del Estado, por vía de la Alcaldía, o por recursos que nosotros generamos en nuestras actividades, se invierten directamente en la comunidad, tanto, repito, en arte y cultura, como en amenidades. Es importante, por lo tanto, mantener el flujo de recursos para que este tipo de organización, que dicho sea de paso, es la única que durante todo el año mantiene actividades aquí en la ciudad de Lawrence y que ya, pues, ya irradia su luz hacia las otras comunidades circundantes, circunvecinas. Por ejemplo, ya vienen gente de estados adyacentes, como New Hampshire, a participar en las bohemias o a participar en actos de presentación de libros, etc. Nosotros ya también estamos trabajando con otras organizaciones culturales. Hace un par de meses, o hace un poquito más de un mes y medio, tuvimos aquí un encuentro de escritores, de poetas, que se reunieron aquí durante todo un día para exponer sus trabajos, sus libros, y tuvimos una noche, una tarde, día lírico, donde tuvimos escritores que vinieron de Nueva York, New Jersey, Rhode Island, la República Dominicana y también de los locales de aquí, de Lawrence, del estado de Massachusetts. Ese cónclave lo hicimos conjuntamente con la Oficina de Cultura del Ministerio de Cultura, también con los mismos escritores, con la Fundación de Escritores, que también, pues, organizaron y nosotros también coayudamos en ese esfuerzo de ellos de tener ese grande. Y entonces, háblame del entorno, ¿dónde uno lo encuentra? Si tiene presencia en las redes, ¿cómo lo conectamos con ustedes? Nosotros tenemos una página que se llama Ateneo Dominicano, de Nueva Inglaterra. Es muy fácil encontrarla, y nosotros ahora mismo, nos encontramos en un edificio que fue un almacén. Es decir, por aquí, por esa parte que ves ahí, ingresaba un tren a cargar aquí dentro de este local. Ahí en esa plaza había una vía que conectaba con el puente metálico que ves allá, un puente roblonado que data de 1888, y venía a cargarse. Les digo, Lawrence es un enclave dominicano, pero fue un enclave industrial. Lawrence fue el corazón de la industria textil de los Estados Unidos y de la moda. Porque aquí en la calle Essex, en el centro de nuestra ciudad, teníamos nosotros unos grandes ateliers, unas grandes tiendas, que exhibían las creaciones de moda que se confeccionaban en la ciudad. Me refería ahorita de nuestros fuertes patrocinadores a los señores Julia Silverio y Darío Silverio, quienes apuntaban este, vamos a decir, este emprendimiento cultural aquí en la ciudad. Son unos fortísimos, fortísimos, fortísimos pilares de nuestra organización. Y de hecho, voy a dar las gracias a nuestros representantes, a nuestro Poder Legislativo en Boston, que nos ha ayudado mucho, específicamente y especialmente a nuestro gran amigo Frank Morán, que está muy cerca de nosotros. También al alcalde Brian de Peña, que también sirve como fuerte apoyo a todas nuestras actividades. Y eso es de agradecer. Es un compromiso que tenemos con los devotos altagracianos. Nosotros nos sentimos muchísimo, muchísimo honrados con que Monseñor Francisco Soria estuviera aquí con nosotros, que pudiera compartir y compartir experiencias y, lógicamente, darnos su bendición. Y por lo tanto, también a todos los televidentes de ese canal Televida, que es el canal de la Iglesia Católica, y quien les habla viene de formación católica, pues hoy les repito, la sayista. Entonces, tengo esa formación. La verdad que creo que es la personalidad más alta que nos ha visitado. Nosotros hemos tenido visitas de ministros, de directores, de instituciones dominicanas, pero nunca ya a un punto tan alto, por ejemplo, en lo que es la jerarquía católica, pues a su máximo representante, que es Monseñor Soria. Gracias, Televida, gracias a todos por escucharnos. Y tengan presente que aquí hay un grupo de dominicanos, trabajadores, hormiguitas, abejitas, que se mantienen llevando a la cultura nuestra y también tratando de que nuestras comunidades, porque somos multietnicos, se mantengan también unidos e irradiando también este entusiasmo hacia otras comunidades que ya lo están haciendo y ya han formado un hub cultural. Muchas gracias. Bueno señores, para mí es siempre un placer poder hablar con los comunicadores, y aquí desde el Ateneo en Lorenz, pues tengo a un estimado dominicano, amigo, hermano, Reyes Manzanero, ¿cómo está usted, don Reyes? Muy bien. De San Francisco de Macorís. Muy bien, Giovanni, muchas gracias por esta entrevista, contentísimo de poder estar aquí y poder saludar a todos los televidentes de nuestra televisión dominicana, Católica Televida. Y don Reyes, pues estuvo un tiempo, es parte de la historia, de la sangre dejada en nuestra querida emisora Radio ABC. Un saludo ahí a Eduardo Payano, nuestro hermano. Mi gente querida. Es el capitán de Radio ABC. Mi gente querida de Radio ABC. Radio ABC para mí es la otra universidad. En mi tesis de grado expresé eso, digo, Radio ABC, mi otra universidad. Es mucho lo que yo aprendí ahí en la comunicación, una forma de comunicar diferente. Giovanni, haber trabajado al lado de compañeros tan buenos en todo el sentido de la palabra, tan capacitados, tan entregados al trabajo como Fausto Rosario Adames, Mozart de Lance, Gustavo Olivo, José Rivas, José Ramón Torres. Ese equipo, ahí estábamos nosotros. Parte de la historia de la locución dominicana. Está hablando de grandes voces. Es mucho lo que yo aprendí con esos compañeros. Entonces, por eso lo digo sinceramente en mi tesis. Radio ABC para mí es la otra universidad, aparte de la UAS. ¿Y de qué año usted estuvo por ahí? Llegué a Radio ABC ya oficialmente en el año 1984. Yo comencé a entrar por allá a finales de 1983, pero ya me consolidé en el año 1984 para estar ahí más o menos hasta el 91, por ahí. Bueno, pues es parte de la historia de nuestros medios de comunicación, de la arquidiócesis, pero también parte de su propia historia y parte de la historia dominicana. Entonces, luego usted viene a Estados Unidos y nos da un placer enorme que nos hayamos conectado ahora en la visita que tuvo Monseñor Francisco Soria pues nos conectamos y ya no nos vamos a desconectar. No, jamás, jamás. Esta gran comunidad dominicana aquí en Lawrence, en Massachusetts, también en Nueva York, donde estamos con nuestro canal hermano de Promesa MRC junto a Televida, pues tenemos que seguir adelante en esta comunicación y de mano de ustedes lo que nos están entregando, esa sabiduría también de la historia. Usted tiene incluso unos libros que están en Amazon. Sí, déjame decirte, yo me sentí bendecido. Aparte de los libros, quiero decir esto primero, me sentí bendecido al poder estar caminando con ustedes, especialmente con mi querido amigo de tantos años, el Monseñor Francisco Osoria. Tú sabes que yo soy de San Francisco de Macorís, tú lo dijiste. Y la vida de Monseñor Francisco Osoria es en San Francisco de Macorís, que vivió la mayor parte, trabajó la mayor parte. Luego, claro, estuvo en San Pedro, ya verdad, como obispo, pero como sacerdote, como párroco, estuvo en la provincia de Duarte. Así es que yo me sentí muy bien con él, ya que tuve la oportunidad de hacer tantas cosas para la iglesia, hacer transmisiones eucarísticas, participar en muchas actividades junto a él. Al igual que con el Cardenal López Rodríguez, hicimos un trabajo extraordinario allá en la Catedral Santa Ana, donde hacíamos las transmisiones todos los domingos de la Eucaristía. Y después, esa relación que yo tuve con el Cardenal, con López Rodríguez, incidió para que yo me afianzara en Radio ABC y pudiese seguir haciendo el mismo trabajo que hacía allá en San Francisco de Macorís con la iglesia. Eso es, vuelvo, insisto, parte de la historia y que quedará escrita así. Usted dejó sembrado ahí horas y horas de locución, de animación, de formación. Y seguimos en esa misma tesitura. Radio ABC, VIDE FM y Televida, pues, siguen con esa misión que tienen de parte de la iglesia. Y cómo no, desde estos aspectos culturales, nos encontramos aquí en el Ateneo y aquí tuvo Monseñor dando un apoyo a esta entidad cultural. Y nos sentimos muy bien incluso de habernos conectado, porque nosotros las generaciones un poco más jóvenes y que vamos entregándole a las siguientes, tenemos que hacer lo mismo, entregarle la batuta y la historia sigue. Y nosotros, hasta que podamos seguir colaborando, cuente usted con estos medios de nosotros cuando vaya allá. Y entonces, bueno, me gustó. Usted me mostró los libros. Cuéntenos un poco de eso. Sí. Donde podemos encontrarlo y cuál es el tema. Sí, los libros son tres. Están en Amazon, a la venta, estos tres libros. El primero es un libro de poesías titulado Expresión de amor, poemas para el ser que amas. En este libro hay poemas para la patria, hay poemas para la madre, hay poemas para la hija, para todo. O sea, todo se puede expresar con ese sentimiento, con estas poesías que aparecen en este libro, Expresión de amor. El siguiente libro que yo escribí es un libro de comunicación. Ah, miren. Como yo soy un periodista, entonces escribí este libro que se llama Parcialización Periodística, Indicadores del Periodista Parcializado. Quise escribir este libro porque se escuchaban muchas cosas, hablar de los periodistas que se parcializaban, que fulano es una bocina, que el otro es... Entonces yo quise tocar ese tema en este libro, cómo podemos detectar cuando un periodista está muy parcializado. Porque realmente tú sabes, Giovanni, que la imparcialidad no existe. O sea, todos tenemos una simpatía con alguien. Sí, sí, sí. Pero nosotros como profesionales debemos tener la capacidad para esconder lo más que podamos esa parcialización, esa simpatía que tenemos con otra persona para que nuestro trabajo sea un trabajo que se vea y que llegue como un trabajo profesional. Sí, a una parcela u otra que sea... Exactamente, pero que no se contamine. Porque muchas veces estamos muy entusiasmados y hablamos tanto de una persona y entonces lo que estamos diciendo como que se entiende que lo estamos diciendo porque amamos a esa persona o porque no la queremos. O sea, debemos tratar de presentar un mensaje lo más neutral posible. Y también porque ahí entra en juego la ética. O sea, hay que entrar en la ética ahí. ¿Y el tercer libro? El tercer libro es una novela titulada Abandonada y Amada. Este lo pusimos el año pasado en circulación en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Ah, qué bien. Tuve el honor de estar ahí junto a mi querido colega Gustavo Olivo quien fue quien hizo la presentación del libro allá en la Biblioteca Nacional. Este está a la venta también en Abandonada y Amada. Este libro, esta novela, es la historia de una mujer que fue abandonada. Alguien la toma, se la lleva, entonces la abandona a los pocos días de llevarla y ella en su desesperación tiene una aventura más y otra aventura más todo en poco tiempo. Entonces ella queda embarazada y ella no sabe quién es el progenitor. Y entonces por ahí sigue la trama. No, pero eso es que hace una película. Y hasta el final. Entonces esta novela tiene también algo muy interesante. Está hecho siempre, está hecha sobre los tópicos rurales. Estamos hablando de una mujer de campo. Entonces, en toda la ilustración que tenemos ahí, vamos a ver los caminos, vamos a ver los árboles, los ríos, todas estas cosas. Y la narrativa que va, no, pero yo me lo tengo como imaginando. Y las tradiciones también, porque ahí vamos a ver que hay una persona que está rezando la Ave María en la novela y que mientras está ese rezo, hay otro que está en otro ambiente, otro que está. Entonces, pero claro, se agrupan todos esos elementos y ahí tenemos la novela abandonada. Y si usted quiere saber el desenlace de la trama, compra el libro. Compra el libro. Bueno, para nosotros ha sido un placer poder conversar con usted, saber que hay comunicadores, periodistas como usted que han dejado un legado, que deja estos libros, los años que estuvo en ABC y que hoy sigue aquí desde esta ciudad colaborando. Aquí hicimos un trabajo aceptable con Radio Católica. Desde que supieron mis hermanos de Radio Católica que yo andaba por acá, se me acercaron y se nosotras te necesitamos allá, ya nos han contado de tu experiencia en Radio ABC. Entonces yo dije, no, no, yo estoy aquí a su disposición. Y uno me dijo uno de los directivos de allá, mire, usted está aquí porque Dios quiso que usted está aquí, usted no puede negarse a esto. Digo, no, no, vamos a trabajar. Entonces ahí en Radio Católica hicimos también el trabajo produciendo y conduciendo una revista todos los días donde tratábamos diferentes temas sociales y religiosos e informativos. Bueno, pues entonces envíe un mensaje a todos los que a usted le oyeron en Radio ABC y a nuestros hermanos de Televida, pues envíe un mensaje especial desde aquí. Es un mensaje de amor, un mensaje de fraternidad para toda mi gente querida de Radio ABC en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, para todos los televidentes de Televida, que es una televisión que hace una transmisión con tanta calidad, con tanta fe, con tanto amor para acercarnos cada vez más a Dios y a la iglesia. Esperamos que Dios nos siga bendiciendo para poder continuar haciendo esta comunicación. Amén. Muchas gracias, don Reyes. Bendiciones para usted. Amén. Y concluimos este programa especial aquí en esta parroquia de San Mary y bueno, detrás todo el complejo de la escuela y toda esta parte que se está remodelando. Es un gran proyecto que estaremos aquí muy pronto. Esperamos que ya pueda estar en funcionamiento en nuestra próxima visita y también porque queremos hacer aquí de estas fiestas dominicanas, la Altagracia, las Mercedes, la Independencia, pues que la celebremos con uno de nuestros sacerdotes de allá de República Dominicana, sobre todo nuestros obispos que vayan viniendo por aquí como hizo Monseñor Osoria. Muy pronto quizás también una gran fiesta altagraciana. Usted cuando venga a Boston y a Lawrence pues venga a esta parroquia a San Mary y pueda tener aquí una misa y conversar con sus pastores y también toda la vida pastoral que hace esta parroquia es muy bonito que veamos como la fe católica de nuestros dominicanos también pues puede continuar y si quieren y no se han integrado pues encuentren en esta parroquia su casa, la casa de Dios en la que quiere seguir contando con nosotros para llevar el anuncio del Evangelio y este ha sido el propósito de este programa acompañar esta visita de Monseñor Osoria nuestro pastor del arquidiócesis de Santo Domingo y usted haga lo propio compartir este contenido para que muchos reciban esta bendición de Dios gracias me siguen encomendando sus oraciones bendiciones para todos ustedes soy Giovanni Crawinkel y esto es Iglesia en Salida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!